Baby in the blood, blood Con 40 en el bolsillo nos iremos a parir Pero baby in the blood, blood Seguimos en la calle contando 9000 Pero baby in the blood, blood Soñamos con Gucci fumándole el botón Pero baby in the blood, blood Nunca lo he rezado pero ahora ya rezo a Dios Seguimos haciendo siempre Baby in the blood, blood Baby in the blood, blood Soñamos con Gucci fumándole el botón Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video